Ah, siempre hay que comenzar de nuevo Ay mi María José del Alba, como te quiero mi vida Aunque sientas que tu suspiro se agote Y que la hermosa luz de tu luna no alumbre Que tu mañana sean temblorosas y oscuras Y cuando lo fresco de tu aroma se esfume Si el ruiseñor ya no canta alegre en su nido Y ojo reseca dan bienvenida al verano Cuando el cantar de tu madre no esté contigo O cuando ya tu mayor esfuerzo sea en vano Escucha mi consejo, es de corazón mi hermano Hay que comenzar de nuevo, eleva tu oración cristiano Debes enterrar tus miedos Hay que seguir soñando Debes enterrar tus miedos Hay que seguir soñando No hay nada que te quite las ganas Que segue tu mirada No hay nada que te quite la ilusión Ay yo estaba pensando que acababa Que ya se terminaba Y otra oportunidad te llega hoy Escucha mi consejo, es de corazón mi hermano Hay que comenzar de nuevo, eleva tu oración cristiano Debes enterrar tus miedos Hay que seguir soñando Debes enterrar tus miedos Hay que seguir soñando Si suena sabroso ese acordeón compadre José El ser feliz no es fatalidad del destino Es amanecer con el fresco olor de los campos Es dar la mano en favor de aquel que ha caído Es entender que es mejor vivir como hermano Escucha mi consejo, es de corazón mi hermano Hay que comenzar de nuevo, eleva tu oración cristiano Debes enterrar tus miedos Debes enterrar tus miedos Hay que seguir soñando Debes enterrar tus miedos Hay que seguir soñando No hay nada que te quite las ganas Que segue tu mirada No hay nada que te quite la ilusión Ay yo estaba pensando que acababa Que ya se terminaba Que ya se terminaba Y otra oportunidad te llega hoy Escucha mi consejo, es de corazón mi hermano Hay que comenzar de nuevo, eleva tu oración cristiano Debes enterrar tus miedos Debes enterrar tus miedos Hay que seguir soñando Debes enterrar tus miedos Hay que seguir soñando Oye Nelly Jiménez, aquí canta tu hijo Adiós Gracias por ver el video